Esta bonita canción va dedicado para todas las madres del mundo de parte de Mauro Monzón y su agrupación Esta canción que canto es para ti madre querida por todo lo que has hecho y que aún sigues haciendo todo lo que ha pasado para que no nos falte nada a cada problema enfrentas sin bajar esa mirada mujer linda y luchadora te amamos con toda el alma siempre única serás sos una madre ejemplar esta canción mamá es como agradecimiento con todo el sentimiento de tus hijos y tus nietos siempre única serás sos una madre ejemplar eternamente estarás en mi corazón mamá ¡Gracias! Mujer linda y luchadora te amamos con toda el alma siempre única serás sos una madre ejemplar esta canción mamá es como agradecimiento con todo el sentimiento de tus hijos y tus nietos siempre única serás sos una madre ejemplar eternamente estarás en mi corazón mamá Amén